Siete tecnologías más avanzadas del mundo antiguo. La tecnología no deja de sorprendernos con artilugios y sistemas que hacen nuestra vida más fácil, y que incluso revolucionan la forma en que nos relacionamos como sociedad. Pero no solo los ingenieros o científicos de hoy nos dejan boquiabiertos. Existen objetos del pasado que todavía nos intrigan y que hasta en nuestros días han llegado bien conservadas piezas diseñadas y construidas por nuestros antepasados, cuyo uso se perdió en la historia. Nadie recuerda cómo se hicieron y sus funciones continúan siendo un misterio. Siete. La copa de Licurgo. La copa de Licurgo es un antiguo cáliz romano. Seguramente te estás preguntando qué puede haber de tecnología avanzada en una copa. Los científicos tampoco notaron nada especial en ella, hasta que la pusieron a contraluz. Tiene un color verde cuando es iluminada por enfrente, que cambia a rojo cuando se ilumina desde atrás. En 1990, investigadores británicos intentaron revelar el misterio tras esta copa. Concluyeron que el vidrio para su elaboración estaba repleto de oro y plata, con granos mil veces más finos que el grosor de un cabello humano. Básicamente, los romanos descubrieron la nanotecnología, la ciencia de la manipulación de partículas extremadamente pequeñas, y la usaron para hacer que una copa brillara con diferentes colores. Para construir la copa tuvieron que moler oro y plata en granos mucho menores que los de la arena y fundirlos al vidrio en proporciones específicas para producir los efectos subatómicos que apenas hemos comenzado a comprender en las últimas décadas. Por alguna razón, los científicos no tuvieron el permiso para manipularla y experimentar con ella. Entonces hicieron su mejor esfuerzo para elaborar una réplica. Concluyeron que probablemente la copa también cambiaba de color dependiendo el tipo de líquido que se vertía en ella. Además, resulta mucho más eficaz en la detención de distintos tipos de sustancias en el agua que los sensores modernos, lo que significa que la ciencia está considerando emplear esta tecnología de la época de César para mejorar los modernos detectores de sustancias. 6. El hierro que no se corroe La multicultural india es el hogar de muchos misterios y obras impresionantes, y uno de ellos es el Pilar de Hierro de Delhi, una columna de hierro que alcanza los 7 metros de altura y que, pese a haber sido construida hace 1.600 años, no se ha oxidado. El Pilar pesa unas 6 toneladas y es una de las curiosidades históricas que más llama la atención en el campo de la metalurgia. Formaba parte de un templo hinduista levantado durante la dinastía Maurya, el primer gran imperio que unificó India. Años después, en el siglo XIII, el antiguo esclavo, Qutbuddin Aibak, se convirtió en el sultán de Delhi, fundador de la dinastía de los Mamelucos y primer gobernante musulmán del sur de Asia. En sus cortos cuatro años de reinado, mandó a construir el Complejo de Qut, un conjunto de edificios que incluye el famoso Minarete Qutab Minar, y la mezquita Kuwat-ul-Islam, en cuyo centro se encuentra en la actualidad el Pilar de Hierro. Se cree que esa no es su ubicación original y que su propósito inicial fue servir de homenaje al dios Visnú. El material del que está hecho es de hierro forjado de gran pureza y de una composición baja en azufre y alta en fósforo. Suele ser considerada una muestra del avanzado nivel de la metalurgia en la India de esa época. 5. El disco de Festo Al sur de la isla de Creta, se encuentran las ruinas del Palacio Minoico de Festo, donde en 1908 el arqueólogo italiano Luigi Pernier encontró un disco de arcilla que todavía hoy intriga a los expertos y genera polémica. El disco de Festo lleva en ambas caras grabados jeroglíficos, dispuestos en una espiral, y cuyo significado no se conoce con exactitud. Se cree que fue fabricado a finales de la Edad de Bronce, aunque algunos arqueólogos como Jerome M. Eisenberg aseguran que se trata de un fraude creado por Pernier. Otros expertos como Gareth Owens y John Coleman afirman que sí pertenece a la cultura minoica, y aseguran haber descifrado su inscripción, al menos parcialmente. La cultura minoica se desarrolló en Creta en 2700 y 1450 a.C., y es considerada la primera civilización avanzada en Europa durante la Edad de Bronce. Festo era una de las ciudades más importantes. El disco resulta enigmático porque contiene 61 jeroglíficos que no se han encontrado en otras muestras de escultura minoica, aunque Owens cree haber decodificado al menos el 50% de su mensaje. Según él, el disco habla sobre una diosa embarazada. 4. El Todecaedro Romano Existe un pequeño objeto de forma curiosa que ha sido encontrado a lo largo del continente europeo. El Todecaedro Romano Está conformado por 12 caras pentagonales planas que tienen un hueco circular en el centro y pequeña perilla en los ángulos. La versión más común está hecha de bronce, aunque también hay algunas de piedra. Más de un centenar han sido hallados en países como España, Italia, Hungría, Francia y Alemania. Se cree que fueron fabricados en los siglos II o III d.C., y no suelen medir más de 11 centímetros. Pese a lo extendido que parecen haber estado en la actualidad, se desconoce su función. Las hipótesis les atribuyen una gran variedad de usos, desde servir de dado o calendarios agrícolas, hasta calibrar tuberías. 3. Disco Unartoc En el pasado, navegar a través de los mares era una tarea extremadamente complicada. Si deseabas ir, digamos, de Europa a las Américas, era muy probable que terminaras en Madagascar, ya que el agua parece la misma en todas las direcciones allá afuera. Los científicos se intrigaron por conocer la forma en que los vikingos eran consistentemente capaces de viajar en una línea completamente recta desde Noruega a Groenlandia y regresar por el mismo camino, que equivale a aproximadamente 2.500 kilómetros. Entonces, en 1948, encontraron un antiguo artefacto vikingo, en un convento del siglo XI, y concluyeron que era una brújula impresionantemente avanzada. Antes de las brújulas magnéticas, los viejos marineros tenían que encontrar su camino usando los relojes de sol. Como puedes imaginar, la noche e incluso un día nublado resultaba un gran problema. La brújula de los vikingos, conocida como Disco Unartok, además de ser un reloj de sol increíblemente sofisticado, con varios grados de sombra para localizar los puntos cardinales, poseía lo que en registros medievales es referido como un cristal mágico, que le permitía funcionar incluso cuando el sol no estaba disponible. Los investigadores hicieron una prueba y descubrieron que el disco funcionaba con menos de 4 grados de error, lo que se equipara con las brújulas modernas. Y esto que ni siquiera sabemos todo sobre el dispositivo. 2. Brocas chinas En el mundo antiguo, la sal fue crucial como conservante de alimentos antes de la era de la refrigeración. En China, la dificultad de acceder a la costa llevó a la creación de una broca de bambú y hierro para excavar pozos de sal de hasta 140 metros de profundidad en el siglo III. Estos métodos de perforación eran ingeniosos y sofisticados, con protocolos de seguridad. Estos pozos, conocidos como pozos de fuego debido a la liberación de metano, se convirtieron en una valiosa fuente de energía. Los chinos transportaban el metano a través de ductos de bambú largos que también transportaban agua salada incluso por las calles. 1. El robot programable de Herón de Alejandría Herón de Alejandría fue un sabio matemático y mecánico griego al comienzo de la era cristiana. Esta mente brillante fue responsable de la primera máquina a vapor, la puerta automática e incluso del primer robot. Todo eso durante el primer siglo de nuestra era. Además, los investigadores le dan el crédito por haber inventado el primer robot programable en la historia. Puede parecer una tontería llamar robot a la invención de Herón, sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de un carro de madera con tres ruedas movido por cuerdas en lugar de electricidad. Sin embargo, el dispositivo empleaba un sistema de pesos y poleas cronometradas, de forma que podía moverse con autonomía, hacer curvas y rodear a los seres humanos a muy poca distancia. A pesar de su simplicidad, científicos en computación dicen que básicamente esta es la manera en que todos los robots operan. Es como si las cuerdas fueran una secuencia de código. Los investigadores llegaron a construir uno para mostrar que funcionaba y que no se trataba solamente de un producto de la imaginación del griego. Ahora te dejo con las nueve desapariciones más misteriosas de la historia.